Yo soy el rueno peruano y vengo desde la sierra Yo soy el rueno peruano y vengo desde la sierra Poesía de la tierra, del hombre con mi gerano Poesía de la tierra, del hombre con mi gerano En mi trámite el artista sus vivencias un mensaje En mi trámite el artista sus vivencias un mensaje Las costumbres, los paisajes de tu pueblo progresistas Las costumbres, los paisajes de tu pueblo progresistas Escuelita solitaria de mi pueblito serrano Escuelita solitaria de mi pueblito serrano ¿Dónde llegué de la mano de mi madre progresistas? ¿Dónde llegué de la mano de mi madre progresistas? Quería que yo no sea oscura y sombra como el sierra Quería que yo no sea oscura y sombra como el sierra Quería que sea estrella en sus noches cuando lea Quería que sea estrella en sus noches cuando lea Que viva el guayno, primero nuestro patrimonio Que viva el guayno, primero nuestro patrimonio Como testimonio de amarnos, cantemos bailes El guayno es peruano El guayno es nuestro patrimonio Bailemos con orgullo, lo nuestro Yo soy el guayno peruano Y ya tenemosenseidad light ¿Dónde llegué что lea O poor seguimiento Railemos con orgullo, lo nuestro Gracias por ver el video